Casa Real, realzando su belleza con calzado, carteras y accesorios para dama. Le ofrece joyería de calidad en plata 925, como anillos de compromiso, circoña, marquesita y otros. Juegos de aretes con dije en diferentes colores y diseños en circoña, marquesita, piedra natural, plata lisa, pulsos, cadenas y collares. Conozca nuestra nueva línea en plata turca 925, con diseños únicos y joyería de diseñador en marcas como Pandora, Tiffany, Gucci, entre otros. Visítenos en la séptima avenida 7-14, zona 4, Totonicapán. Teléfono 4632-3940-7766-2215 Síganos en las redes sociales como La Casa Real. Joyería Casa Real, realzando tu belleza.